Más tomate. Sí, güey, pero luego no iba a alcanzar en la licuadora mi alegría. Hola, amigos. Aquí comiendo Mexican Check. Historias de Instagram. Mexican Check. Fui a un restaurante mexicano y estaba bien rico. Miren, hasta se ve pobretón este restaurante mexicano. Es POV, estás en México, bien pobre y todo hecho verga.